Materiales avanzados en ingeniería eléctrica. ¡Hola a todos! Hoy vamos a hablar sobre los materiales avanzados que están transformando la ingeniería eléctrica. ¡Vamos a descubrirlos! Aleaciones de acero de alta resistencia. Primero, las aleaciones de acero de alta resistencia. Son esenciales para postes metálicos, ofreciendo mayor durabilidad y resistencia, lo que permite estructuras más ligeras y seguras. Compuestos de fibra de vidrio. Los compuestos de fibra de vidrio son ideales en ambientes corrosivos, prolongando la vida útil de las instalaciones eléctricas gracias a su resistencia y bajo peso. Materiales conductores de alta eficiencia. Los materiales conductores de alta eficiencia utilizan aleaciones especiales que mejoran la conductividad y reducen las pérdidas de energía en la transmisión. Recubrimientos anticorrosivos avanzados. Los recubrimientos anticorrosivos, como el galvanizado, protegen las estructuras metálicas, asegurando su durabilidad en condiciones adversas. Materiales sostenibles. Finalmente, la industria adopta materiales sostenibles como reciclados, reduciendo el impacto ambiental en la fabricación de componentes eléctricos. Si te ha gustado este video sobre materiales avanzados, suscríbete para más contenido fascinante. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!